Tomate Barraza, ¿cómo estás? ¿Es con mascarilla o sin mascarilla? Yo estoy sin mascarilla, pero tú con mascarilla, por supuesto. Tú está bien, cuídate. ¿Qué pasa, Tomate? A ver, cuéntame, ¿por qué tanto alboroto? ¡Susy! ¡Mini faldera! ¡Sí! ¡Susy, has bajado de peso! ¡Está regia! ¡Está regia la Susy! La buena mano, la buena mano. Ya me vas a contar ya. Te traemos el nombre de la Corporación Radial del Perú, a la cual pertenezco. Que obviamente hay muchísimas radios ahí. Está, bueno, Basis, Radio Moda, está Radio Ritmo, La Nueva Q. Y obviamente nuestra Radio Salsera, la única, Radio Mar, Salsa de Hoy, Salsa de Siempre. Te vamos a entregar este premio por ser el mejor programa de espectáculos. Gracias. ¡Bravo! Gracias, Corporación Radial, gracias Radio Mar, gracias Susy. Qué honor que me lo venga. Aguanta, a cambio, una vueltita en el macerati. Ah, para estar en la parque con Yoseti, porque ya tú sabes que... ¡Pues cherno! ¡Sea gracioso, ah! Muchísimas gracias, gracias Susy. Sí, pero ahora tú eres imagen de Radio Mar, ¿qué? Sí, bueno, mañana invito, voy a estar en el programa, ¿no? Salsa de Tomate, 10 de la mañana, cumplimos un año mañana. Ay, ¿cuándo me invitas, ah? No, no vas a querer ir. ¿Por qué? ¿Verdad, sí? ¿En serio? ¿Sí? ¿De verdad? Porque a las 10 de la mañana yo estoy acá con los chicos trabajando, pero los dejo un rato, a ver. Ok, invoco a las altas esferas del dragón, de ese hermoso canal, para que me diga si puede usted, señora Magali Jesús. Oye, yo no le pido permiso a mi esposa, no le pido permiso a mi esposa, no le pido permiso a mi canal. Doña Magali Jesús, Medina Vela, ¿acepta usted ir a nuestro humilde programa Salsa de Tomate? Claro que sí, con gusto, con gusto. Y agradecer a Radio Mar, a toda la gente que trabaja ahí, ustedes saben que a mí la radio, alguna vez he estado en radio muchos años, me encanta. Pero además agradecer no solo al público, que es el que nos sintoniza día a día, sino también quiero compartir este premio con el equipo que me acompaña. El equipo que me hace renegar, reniego todo, pero los quiero, les tengo cariño. De verdad, de verdad están a la altura de este programa, a la altura de lo que el público se merece. Están trabajando muy bien, me siento muy orgullosa del equipo encabezado por Patrick Llamo, que es el productor que felizmente no es figureti. Patrick Llamo a que solo. Patrick Llamo a que solo, así es, a mis productores periodísticos y a todo el equipo de reporteros, a mis investigadores, a mis camarógrafos, a los choferes, a todo el equipo, a todos, a uno de ustedes, también a los de estudio. ¡Al DJ no! ¿Todavía tiene DJ? ¿Quién es? ¿Majo? Ah, DJ anémico. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces te esperamos. Voy, ponemos fecha acá con el productor. Susy tiene una bomba que contar mañana. ¿No? Gracias, muchísimas gracias de verdad por este premio. Y bueno, vamos a cerrar este programa del día de hoy con algo que el verano. ¿Qué está trayendo este verano? ¡No!